Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda de Enel Caso con otro rapidito del día de hoy. Ahora, si hay una cosa que tú tienes que enfocarte para ganar dinero por internet, es la generación de tráfico. Ahora, todos sabemos que necesitamos, para ganar dinero por internet, es tráfico, contactos y ventas. Pero lo más importante aquí es el tráfico, ¿sí? Solo para que tengas una idea. Para la persona promedio, para poder generar una venta por internet, digamos, una venta de 50 dólares, necesita generar por lo menos 100 contactos o correos electrónicos. De esos, para generar uno de esos 100 contactos, necesitan como 10, de 5 a 15 visitas, como 10 personas que lleguen a la página de captura. Imagínate, si esa página de captura está en tu blog, necesitas, vas a ver que 5 a 10 personas te vayan a tu blog para generar una visita a tu página de captura. Haz la multiplicación, estamos hablando de cerca de 10,000 visitas a tu blog o 1,000 visitas a tu página de captura para solamente hacer una venta de 50 dólares. Es un montón de gente. Entonces, ¿en qué te puedes enfocar primero? Es en tráfico. Ahora, lo que tienes que hacer, lo que pasa es que la mayoría de las personas es que agarran Twitter y que no les funciona, no generan sus 10 contactos, se van a YouTube, se van a Facebook, se van a Google AdWords y al final de cuentas no hacen nada. Mi recomendación es que te enfoques en una forma de mercadeo. Te especializas, puedes escoger cualquiera, YouTube, Facebook, Twitter, Google AdWords, lo que quieras. Y en mi canal de YouTube tengo cientos de videos donde te enseño cómo hacer todos los tipos de mercadeo. Y te vuelves experto en solo una forma y hasta que no estés generando 30 contactos diarios, tú no tienes por qué pasarte a otra forma de mercadeo. Eso es lo que te reto a que tú hagas, te especializas en eso y vas a ver que tarde o temprano vas a ver resultados y vas a ganar dinero por entender. Así que si te gustó este Minuto Colonel, espero que lo compartas con tus amigos y si es la primera vez que me veas, si quieres más estrategias como estos, más tips, simplemente suscríbete aquí a mi canal o aquí a mi blog para que te pueda estar enviando más información, más técnicas, más tips para que tú puedas incrementar las ventas de tu negocio. Así que nos vemos en el siguiente rápido. Hasta pronto.